Un saludo para todos. La Fiscalía llamó a juicio a los directivos de la Fundación Universitaria San Martín por desviar dineros que deberían ser destinados a esta institución y por el contrario fueron depositados a fundaciones y empresas no existentes. Recordemos que los directivos tienen que pagar por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público, entre otros delitos. Los detalles los dio a conocer el Director Nacional del Sistema Penal Acusatorio, Camilo Burbano. Al parecer y presuntamente, estas personas, que son objeto del escrito de acusación, desarrollaron toda una estrategia con el fin de insolventarse y así proteger el patrimonio, su patrimonio, el patrimonio de la universidad, pero de una manera ilícita. En efecto, estas personas desarrollaron una estrategia que consistía en realizar y crear una serie de personas jurídicas. Los delitos son fraude a resolución judicial, en 21 ocasiones 21 fraudes a resolución judicial, 14 fraudes procesales, 14 falsedades en documento público, estafa agravada por la cuantía y por tratarse de un delito masa, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Camilo Burbano también señaló que la Fiscalía tiene una hipótesis y es que los directivos de esta fundación falsificaron papeles de la Secretaría de Hacienda para desembargar las empresas y fundaciones falsas. Con la cámara de la agencia de noticias RPTV, desde el búnker de la Fiscalía, Paula Olívar, continúen ustedes en estudio.